Se escuchó un discurso evidentemente épico por parte del presidente norteamericano. Ahora, ¿ha sido un triunfo categórico, se va como un triunfo categórico Estados Unidos justamente de Irak, Pedro? Es muy correcto lo que decís respecto de las palabras épicas. Estaba hablando frente a los soldados, frente a los militares. En su discurso mencionó que pasaron por Irak cerca de 1.500.000 soldados en 9 años. Fíjense la importancia que le otorgó Estados Unidos a esta invasión. Palabra que obviamente el presidente de los Estados Unidos no utilizó. Recordó que murieron más de 4.500 soldados. Lo interesante cuando se dan estos discursos, a veces no es tanto lo que se dice, sino lo que no se dice. No dijo, por ejemplo, que en Irak, y acá lo vemos en el mapa, mucha gente salió a festejar por el retiro de las tropas de los Estados Unidos. No dijo que las tropas norteamericanas se van porque, entre otras cosas, le habían exigido al nuevo gobierno iraquí inmunidad para sus tropas. Esto es, querían quedarse en Irak por la frontera con Irán. Es muy importante esto para Estados Unidos. Pero el nuevo gobierno iraquí no le aseguraba inmunidad para las tropas. Y hay que recordar, eso tampoco lo dijo Barack Obama, que en estos nueve años las tropas estadounidenses cometieron muchísimas masacres de civiles, de mujeres, de niños, de ancianos. En el informe se decía cerca de 100.000 muertos. Nadie sabe exactamente cuántos iraquíes han muerto a raíz de la invasión de los Estados Unidos. Es más, una vez se le preguntó al general Frank respecto de los muertos iraquíes. La respuesta lacónica fue, nosotros no contamos los cuerpos, no contamos los cuerpos de los iraquíes. Esto es justamente lo que nos dijo el presidente de los Estados Unidos, que obviamente está muy preocupado por la situación en Irán. Irak e Irán tienen una gran frontera. Pero Irán también tiene frontera con Afganistán. Esto también hay que señalarlo en el mapa, porque de Afganistán partió el avión no tripulado, que fue derribado por las tropas iraníes, por la inteligencia iraní, hace unos días y que provocó un gran malestar por parte del presidente de los Estados Unidos, que incluso el lunes, frente al primer ministro iraquí en Estados Unidos, le pidió a los iraníes que devuelvan justamente el avión no tripulado, que claramente estaba espiando en territorio iraní. Se están retirando las tropas de Irak. Esto es tal cual, a pesar que deja una fuerte presencia en Irak, pero tiene todavía tropas en Afganistán. E Irán, que acá está resaltado el verde, sigue siendo el gran objetivo de los Estados Unidos, estaba muy cerca, ahora va a tener un problema, porque la influencia iraní se va a sentir sobre Irak. Pero esto seguramente lo continuaremos hablando en otras emisiones de Visión 7. Vamos a la etapa latinoamericana de hoy, que nos llega en este caso de Bolivia, una etapa muy fuerte. La ONU destaca logros del gobierno para reducir la pobreza. En un informe presentado justamente en Bolivia, señalan que la extrema pobreza bajó del 45 al 33%, en números altos todavía, y que la esperanza de vida subió de 45 a 65 años. Por eso el diario Cambio de Bolivia lo destaca en portada.